Y sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal y estamos con la parte 7 de 5 mods que deberías probar este 2024 de Ark Survival Ascended Y si, estamos trayendo esta nueva parte después de mucho tiempo, pero bueno, ahora ya tenemos mas tiempo para poder subir mas videos Y aparte, hay mucho mas contenido de Ark Survival Ascended, muchos mapas y nuevos mods y actualizaciones de mods Así que empezamos con la lista de estos 5 El primero de esta lista es Prehistoric Peace Parte 2 De hecho, ya subimos la parte 1 antes, está en uno de los videos que los voy a dejar aquí en la descripción Y bueno, en esta parte 2 nos traen una nueva variedad de dinosaurios Aquí tenemos el Ansu, uno de los dinosaurios mas conocidos del Ark Survival Evolved Y ahora está en Ark Survival Ascended Por si no lo conocían, este dinosaurio nos permite cuidar a nuestros dinosaurios bebés y pues darles impronta Así que este es un dinosaurio muy útil, el cual nos va a ayudar Así como el Genio Dectes, que es un dinosaurio el cual tiene mucho ataque La verdad, puedes hacerle una armadura para la cabeza y también una montura Tiene mucha velocidad y aparte su daño es muy grande Así que yo les recomiendo probarlo Le agrega una mas adición en cuanto a dinamismo en el juego Estos dinosaurios son muchísimos, la verdad, si es que vemos todas las partes que trae el Prehistoric Peace Pues ayudan a traer más contenido del juego y no solo quedarnos con los dinosaurios tradicionales También tenemos este Janchaunosaurus, creo que se pronuncia así Es un tipo parecido al esteosaurio clásico Pero aparte de eso, otorga protección y desangrado con sus grandes espinas Y también permite pues recolectar materiales de una forma mucho más rápida Ahí en la parte de arriba, en la parte superior de arriba derecha podemos ver los bonos que nos trae este dinosaurio Y pues ahora tenemos al Baculitis, que es una especie de calamar Que nos permite también recolectar diferentes materiales Pero esta vez montándonos encima del Baculitis Aquí podemos ver que presionando la tecla C Nosotros vamos a poder recolectar diferentes tipos de materiales En este caso, tanto la roca como obsidiana Si podemos ver acá, presionamos la C y vamos a ver eso Y además, permite cambiar el estilo de nuestro Baculitis Presionando la tecla Control Van a ver ahí como cambia de color Tiene diferentes opciones, como si pudiera ser camuflaje Así que, bueno, ahora tenemos al Mapusaurus Que es un dinosaurio también grande No tan grande como el Rex Pero aparte le agrega un nivel de dificultad a nuestro juego Encontrarnos este tipo de dinosaurio Tiene un rugido, puede girar, un coletazo y hace daño en área Y aparte está muy bien diseñado Todos estos dinosaurios también pueden ser utilizados Y, bueno, exportados Y invocados desde el Gaia Admin Commands Que es un mod que también le hemos traído aquí al canal Aquí también tenemos al Ornithokyrus Que es un ave En este caso un dinosaurio volador El cual es muy, muy, muy bueno La verdad yo lo recomiendo Es uno de mis dinosaurios favoritos voladores Y tiene mucho daño, estamina y salud Es uno de los dinosaurios que deberían probar Y luego por este lado tenemos a otro Que se parece mucho al Iwanodon La verdad aporta Aunque sea un poco más que el Iwanodon Pues nos da armadura Un tipo de fortaleza para poder soportar Ciertas temperaturas O ciertos estados de clima dentro del juego Ahí pueden ver la parte superior arriba en la derecha Que pues sale un icono de protección Bien, pasamos al siguiente moto El siguiente mod es Architect Structures Es un mod que también viene del Ark Survival Evolve Y nos permite diseñar y crear diferentes estructuras De una manera mucho más sencilla Simplemente tienen que poner ASR en la parte de los engramas Y para desbloquear diferentes niveles de engramas Simplemente solo hay que desbloquear uno Por ejemplo, si desbloqueas el de madera Te quedas con el de madera Con el de piedra desbloqueas todos los ítems de piedra Con el de metal desbloqueas todos los ítems de metal Y para cada caso también tienes una mesa de crafteo Lo cual lo hace muy fácil de craftear y desbloquear niveles En vez de estar desbloqueando y gastando nuestros engramas Uno por uno para cada objeto O para cada herramienta o estructura Y bueno, aquí también tenemos una pistola Que nos permite cambiar el diseño de diferentes estructuras Por ejemplo, aquí también tenemos una puerta Que es una puerta automática Incluso hay un mod para poder establecer esto Si no queremos utilizar esta estructura Y podemos cambiar y quitarle el marco En algunos casos O podemos devolverle el marco Con simplemente utilizar esta pistola Lo cual lo hace mucho más fácil de diseñar Y crear diferentes estructuras dentro de nuestro juego Para aquellos que les gusta construir Pues este es un buen mod Que yo les recomendaría utilizarlo Aparte de que nos permite diferentes estilos de construcción Y podemos utilizar diferentes herramientas Diferentes partes o zonas Para elaborar ya sea desde castillos Puentes, murallas, fortalezas Todo esto lo permite este mod Pero de una forma mucho más sencilla Y bueno, ahora que el Art Survival Ascendant También tiene su propio sistema de construcción Pues esto también nos ayuda Y facilita este tipo de construcciones Aquí pueden ver toda la lista de estructuras Que tiene este mod Y pues de todas estas vamos a probar De forma muy rápida Cómo crear algo, algo sencillo Y es demasiado rápido Y demasiado práctico Simplemente utilizamos esta estructura Y pues lo vamos apilando uno por uno Y esto lo hace muy rápido Podemos incluso alargarlo O utilizar la mitad de esta estructura Para fabricar diferentes modelos o diseños Aquí por ejemplo utilizamos el modo creativo Para diseñar este tipo de estructura Y pues no tardaría demasiado En crear diferentes estructuras o modelos Que nosotros creamos y querramos diseñar Y bien, este es uno de los mods Pueden dejar en los comentarios Qué les parece este mod Es un mod clásico Como ya les menciono Viene ya desde el Ark Survival Evolved Y continuamos con el siguiente mod El siguiente mod es Hyper Extras Es un mod de cosméticos Y diferentes estilos de adornos Para nuestro mundo survival O pues mundo Los que ustedes quieran crear Y funciona en diferentes mapas Y es close platform Es decir, funciona en todas las plataformas Ya sea en consola, PC O bueno, en diferentes plataformas Aquí podemos buscarlo Por la palabra cosméticos O por la palabra AIPERS Y pues va a salir todos los ítems Que presenta este mod Por ejemplo tenemos este Que va a desintegrar Todos los ítems que no querramos utilizar Es como botarlos a la basura Y pues no queremos utilizarlo O se nos hace O nos llena el inventario Pues venimos acá Y destrozamos los ítems Y ya está Aparte que tiene animaciones Por cada objeto Incluso acá Nos aporta diferentes ítems Por ejemplo Aquí tenemos diferentes ítems Y pues al momento De utilizar estos ítems Vamos a generar Un cierto tipo De polvo El cual lo vamos a utilizar Más adelante Para diseñar Diferentes tipos de cosméticos U otras cosas Que esto ya lo pueden Ustedes descubriendo Cuando vayan utilizando Este mod Aquí por ejemplo Nos ha dado Toda esta cantidad de polvo Y luego tenemos Esta plantación Que es como una plantación automática Simplemente dejamos el agua El abono Y la semilla Y automáticamente Tendremos diferentes En este caso Vallas Crea muy rápido Es decir Que si dejan 5 o 10 semillas Pues va a traerles Muchas más vallas De lo normal Luego por este lado Tenemos esta otra mesa El cual nos permite Eliminar a los bebés Ahí los convierte en salsa Supuestamente la descripción Es como una forma Mucho más práctica De eliminar a los bebés Dentro del juego Y bueno Suena un poco feo Pero bueno Luego tenemos aquí El lugar donde podemos Obtener los cosméticos Tradicionales Del Ark Survival Evolve Los cosméticos Vanilla Y lo podemos agregar A nuestra zona de cosméticos Es más Aquí vamos a agregar El del dinosaurio Y luego por este lado Tenemos otro tipo De cosméticos Pero para los dinosaurios Son cosméticos tradicionales Que ya venían Desde el Ark Survival Evolve Y luego por este lado Tenemos otro tipo De cosméticos Pero diferentes A los que ya Venían con el El Ark Vanilla El Ark Evolve Y bueno Vamos a probar A ver que tal nos va Con estos cosméticos Y hay una variedad Me gustaron algunos La verdad Hay algunos que Como estos Vienen ya por defecto Del mismo Ark Pero en este caso Aparte de la Nutria Tenemos otro tipo De estilo de Nutria Si es que lo arrastramos A la pechera En este caso Nos pota este tipo De aura El cual nos da Cierto grado de protección Como le dice En la descripción Ahí lo pueden ver Nos da un cierto Tipo de protección Y bueno Vamos a remover Y probar otro tipo De cosmético En este caso Del alce Y el cual No está muy mal A la animación Me parece que hay Algunas cosas Que se pueden corregir Y pues si Se van a hacer Ya que este Nuevo juego Ark Y su nuevo kit De desarrollo de mods Pues están siendo Muy efectivos Hay muchos mods Muy interesantes Dentro de la tienda Que han salido Y algunos se han actualizado Para mucho mejor Y están Mucho más optimizados Aquí solo tenemos Una máscara de payaso Pues me parece Que está algo bujeado Con esto De la chompa De pelaje Y bueno Para este otro lado Tenemos Diferentes otros estilos Pero en este caso Vamos a probar El de lobo En este caso Nos volvemos un lobo Y me parece interesante La verdad No sé que ustedes opinen Sobre este Este skin Pero la que me parece Más interesante Es esta skin De dinosaurio Que bueno Es un clásico Ya del Ark Pero aquí se ve Mucho mejor En cuanto a texturas Y todo eso Y bueno Este yo Me lo quedaré A partir de ahora Para grabar el video Y pues nada Aquí Este mod Básicamente nos trae Diferentes estilos Y customización Tanto de cosméticos Para nuestro personaje Como para los dinosaurios Y también para Poder generar Y crear diferentes tipos De pinturas Y bloques Para poder animar Pues nuestro escenario Y aquí por ejemplo Podemos utilizar Este tipo de pinturas Con diferentes cosméticos Para darles un tipo De color diferente Pero bueno Esto ustedes ya lo pueden ir viendo Es libre Ustedes pueden ir descubriendo Muchas cosas Sobre este mod La verdad es que Es muy interesante Y aparte tenemos Este tipo de árboles Y este tipo de rocas Que pues pueden ayudarnos A decorar nuestra zona En la que vayamos A construir nuestra base Así que dicho esto Continuamos Y nos vemos Con el siguiente mod El siguiente mod Es Dino Depot Es un mod Que nos permite Almacenar Nuestros dinosaurios De una forma Mucho más diferente Que en la que Hacíamos con El otro mod Pues de almacenamiento De dinosaurios En este caso Nos trae Las mismas herramientas Tenemos esferas Tenemos una herramienta En este caso Como una pistola Para poder Disparar Y almacenar Nuestros dinosaurios Y también tenemos Una terminal Donde podemos Trasladar Todos estos dinosaurios Y buscarlos De una terminal A otra Además de que Podemos desactivar Estas funciones Podemos buscar En este caso Las criaturas Que tenemos Dentro de nuestras Terminales Y aparte De que ofrece Una pista Mucho más Sencilla De cada Dinosaurio Y pues Tiene en diferentes Presentaciones Su lugar de almacenamiento Y ahora Vamos a probar Vamos a probar Con los dinosaurios De Prehistoric Peace A ver Que tal Funciona Bien Aquí estamos Ya Capturando A nuestros Dinosaurios Tiene un alcance Bastante largo A decir verdad Si es que lo prueban Por ejemplo Aquí está muy lejos Y aún así Lo captura Y aparte También nos captura Todo el inventario De cada dinosaurio Que tienen Lo cual Lo veo Muy Muy práctico Y pues Nos ayudaría A obtener Todos los materiales Que tienen Nuestros dinosaurios Y bueno Ahora vamos a abordarlo Aparte Nos da Una información Un poco más exacta Del anterior mod De almacenamiento De dinosaurios Que les presenté Porque tiene la figura Casi exacta Del dinosaurio Que estamos almacenando Funciona con los mods Nuevos De criaturas Por ejemplo Ahí podemos ver Al genio dectes Que por lo general Cuando uno utiliza Un mod de almacenamiento Pues salen Imágenes O incluso no salen Las imágenes De a que dinosaurio Pertenece En este caso Y este último mod Es el de pociones Crazy crazy potions El cual Está muy bueno La verdad Vienen diferentes Pociones Si es que uno Busca en la sección Engramas Y pone potions Van a salir Diferentes opciones De pociones Los cuales Nos van a ayudar A ser nuestro juego Mucho más interesante Ya que cuenta Con diferentes Opciones Para cada poción Ya sea de radiación De curación De velocidad De cambio de género De impronta De sanación Mucho más rápida Existen una cantidad Muy muy considerable De pociones Los cuales Pues nos vienen bien Para ciertos casos Y bueno Esto también es personalizable Ustedes lo pueden restringir Que pociones Quieren que estén Pues disponibles Cambien los materiales De crafteo Para cada poción Como ustedes saben Todo esto Se puede cambiar Desde el archivo De configuración Del juego Del gameusersettings.ini Y bueno Vamos a probar Ahora he probado Una poción De congelamiento Lo cual Pues nos da Una protección Por una determinada Cantidad de tiempo Es corto La cantidad de tiempo Pero igual Nos brinda Esa protección Que pues uno Necesita Y aparte Acá hay diferentes Opciones De pociones Como para poder Subir nuestro propio nivel Ahí vemos Que ya subimos Un poco De nuestro nivel Si es que lo consumimos Y está muy interesante Claro Que esto Ustedes podrían configurarlo Para que esta poción Sea mucho más difícil De craftear Y no estar crafteando Lo muy sencillo Para no estar subiendo Niveles De una forma Mucho más sencilla Pero bueno Cada uno es libre De hacer Lo que sea Con los mods Que uno está implementando Y por ejemplo Que podemos cambiar El género Con esta poción Si es que queremos Un dinosaurio Que sea macho O nos falta Un dinosaurio Hembra Bueno Ustedes ahí Ya lo ven En este caso También tenemos Una poción De radiación Que nos protege Que protege A nuestro dinosaurio De una cierta área Y aparte De que cuando uno Lo utiliza No podemos montarnos Encima del dinosaurio Que tiene esta radiación En cambio Si hay otro dinosaurio Que se acerca Pero no tiene Esta poción activa Pues si podemos hacerlo Por ejemplo Aquí vamos a probar Como nosotros No vamos a poder Subirnos En este dinosaurio Que tiene Esta radiación activa Pero en el dinosaurio Que está cerca Pues si Nos va a ser Mucho más Sencillo Poder subirnos Así que Bueno Esto es todo Por este Mod de pociones Son muchas las pociones En esta visión No alcanzaría todo Para poder probarlas Pero si les gustaría Hacer una review Específicamente De alguno de estos mods Que les he presentado Pues no se olviden De dejarlo ahí En los comentarios Que posteriormente Podríamos hacer Una review De un mod En específico Ya sea de este video O de algún video En anterior Y bueno Dicho esto Aquí hemos terminado Estos 5 mods De la séptima parte De 5 mods Que deberías probar Este 2024 Espero que les haya gustado Si es así Pues no se olviden Dejar un me gusta Compartir Comentar Que les ha parecido Con uno de estos mods Si necesitan Algún tipo de ayuda O soporte En alguno de estos mods Pues lo podemos hacer En un próximo video Y si He estado ausente Como mencioné Al inicio del video Me parece que Casi dos meses Pero bueno He estado haciendo Algunas cosas Que posteriormente Ya les comentaré Que he estado haciendo Y nada Ya se vienen Muchos más videos De ARK He preparado Ya tengo una lista De 15 o 20 mods Si no me equivoco Para unos 4 o 5 videos Más adicionalmente Los cuales Los estaré soltando En esta o la siguiente semana Así que Adiós Los estaré soltando Gracias por ver el video.